Celebran construcción del domo en Unidad Deportiva Daniel Corral, los vecinos del fraccionamiento La Forestal. Cumplen con la entrega y la realización de obras en toda la ciudad de Durango. Las obras ganadoras del presupuesto participativo ya se realizan y entregan para mejorar el entorno y la vida de las familias en la ciudad, como en el fraccionamiento La Forestal, donde se construye el domo de la Unidad Deportiva Daniel Corral. Además de hacer deporte en mejores condiciones, podremos realizar las reuniones vecinales. Así lo celebra Adriana Alicia Vázquez, vecina de este lugar. En recorrido de supervisión por dicha obra, cuya inversión es de más de un millón de pesos, jefas de familia platicaron con Toño Ochoa, alcalde capitalino, respecto a que ahora habrá más deporte y unión social. También reconocieron su apertura a través del presupuesto participativo. Él reafirmó el compromiso de su gobierno por seguir tomando en cuenta la opinión de la gran familia duranguense y continuar realizando obras de gran impacto como este domo y otras 36 que están siendo entregadas. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.